Esto es La Palabra en Voz. Les habla el Padre Daniel Kerber, de Montevideo, Uruguay. Hoy leemos el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 1 al 12, y dice así. Después de esto, el Señor designó a otros setenta y dos, y los envió de dos en dos, para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios donde Él debía ir. Y les dijo, la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Vayan, yo los envío como ovejas en medio de lobos. No lleven dinero, ni alforja, ni calzado, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Al entrar en una casa digan primero que descienda la paz sobre esta casa. Y si allí hay alguien digno de recibirla, esa paz reposará sobre él. De lo contrario, volverá a ustedes. Permanezcan en esa misma casa, comiendo y bebiendo de lo que haya, porque el que trabaja merece su salario. No vayan de casa en casa. En las ciudades donde entren y sean recibidos, coman lo que les sirvan. Cubren a sus enfermos y digan a la gente, el reino de Dios está cerca de ustedes. Pero en todas las ciudades donde entren y no los reciban, salgan a las plazas y digan, hasta el polvo de esta ciudad que se ha derido a nuestros pies, los sacudimos sobre ustedes. Sepan, sin embargo, que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que en aquel día, Sodoma será tratada menos rigurosamente que esta ciudad. Palabra del Señor. El Evangelio que acabamos de escuchar es el envío de Jesús de los setenta y dos discípulos. Además de los doce, Jesús tenía a otros muchos discípulos, y en este caso los envía delante de las ciudades que él iba a ir. Y hace, de alguna manera, tres recomendaciones. En primer lugar, recen para que el dueño de la mies envíe trabajadores para su mies. Hay una primera actitud que es, en primer lugar, saber quién es el dueño de la mies. Y el dueño de la mies es Dios, el Padre. Él es el dueño de la mies, Él es el que cuida. Y la primera actitud de nosotros es confiar en Él y pedirle a Él que siga y que envíe más trabajadores a su mies. Es una responsabilidad nuestra rezar por las vocaciones y rezar por todas las vocaciones. Las vocaciones a la vida consagrada, las vocaciones a la vida sacerotal, y también las vocaciones al matrimonio. Las vocaciones a la vida laical, una vida laical comprometida, una vida laical que se juegue para transformar este mundo de manera que se acerque cada día más al proyecto que Dios tiene. Después hace otra recomendación, que más que una recomendación es una advertencia, y dice, vayan, miren que los mando como ovejas en medio de lobos. Detrás de esta descripción que hace Jesús, los mando como ovejas en medio de lobos, hay una, como decía, una advertencia, y por otro lado, una llamada a no ser ingenuos. Como dice en otro momento en el Evangelio, sean sencillos como palomas y astutos como serpientes. Es decir, estamos en medio de una sociedad en la cual tenemos que ser conscientes que el Evangelio es contracorriente. Estamos en contra de, no por ser contra, sino que la cultura y la sociedad en que vivimos nos propone constantemente dimensiones y valores que son contrarios, o antivalores que son contrarios a los valores del Evangelio, y por eso tenemos que estar conscientes y estar alertas, para proponer con alegría y proponer con sencillez la buena noticia que el Señor nos da. En tercer lugar, el Señor dice, vayan y no lleven ni sandalias, ni bastón, no lleven nada. Esto no se refiere principalmente al despojo o a la pobreza, sino que en el tiempo de Jesús había un instituto que se llamaba justamente lo del envío o del apóstol, en el cual el que enviaba se hacía cargo de todo aquel a quien enviaba. Es decir, el despojo no es porque tengamos que ir despojados, sino porque tenemos que ir confiados en que el Señor nos va a dar todo aquello que necesitemos en cada uno de los lugares a los cuales Él nos envía. Entonces, que este día sea un día de hacernos conscientes de esa viña que el Señor plantó y que es de Él, y que necesita muchos trabajadores para que el Señor pueda recoger los frutos, rezar. Entonces, por eso es para que el Señor siga mandando trabajadores. Advertir, advertirnos que estamos en una sociedad que no siempre sigue el camino del Evangelio y que muchas veces tenemos que estar bien alertas para poder proponer con claridad el Evangelio que el Señor nos da y confiar plenamente en que Él está guiando nuestros pasos, en que es Él que nos sostiene en el camino. Que el Señor te bendiga, te guarde, te proteja, haga brillar su rostro sobre ti, te conceda su paz, su misericordia y su bien. Y yo te bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Caminemos juntos para consagrar nuestra vida a la Virgen María. Día 28 María, testigo de esperanza en situaciones difíciles. Te invitamos a rezar esta oración en icm.org.uy que Jesús. Cueva a la Virgen María. Amén. 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 Estamos ya a las puertas del Congreso Mariano que celebraremos este fin de semana. Los invitamos particularmente para la vigilia que se celebrará el sábado en el Palacio Peñarol a partir de las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana el rosario y a las 11 tendremos la misa con la cual también nos consagraremos como arquidiócesis a María. La misa y el rosario serán en la aduana de Oribe, en la Rambla. Que el Señor nos conceda la gracia de como a María hacer como dijo ella, que se haga en mí según tu palabra y que la Virgen te acompañe en este día y te haga caminar como ella en su voluntad. La tristeza y el temor Lo tomó en sus brazos cuando ya no respiró Hundo con su alma, le traspasó el corazón La espada que sacruz, todo lo consumó No rompió el silencio cuando el silencio cayó No volteó sus ojos y el sepulcro se cerró Se sintió morir pero su fe permaneció Me llamó a pesar de que todo se oscureció Solo besó su fe permaneció Y a pesar de que todo se oscureció 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 Y a pesar de que todo se oscureció